Hola, soy Eduardo de domoticaencasa.es y hoy os voy a enseñar cómo extraer el token y la clave de bluetooth de los dispositivos de Xiaomi desde el propio móvil. ¡Empezamos! Aunque no soy muy partidario de utilizar software modificado porque al fin y al cabo estamos metiendo nuestra clave dentro de esa aplicación. He visto una aplicación que conocía por otras personas que la verdad funciona bastante bien y que en principio parece segura. No quita que pueda esconder algo que a día de hoy no se conoce, pero la mayoría de usuarios que la han usado no tienen ningún problema y la verdad es que están tranquilos con ella. Esta aplicación es una modificación de la propia de Xiaomi, de Mi Home, que incluye nuevas cosas que, por ejemplo, no incluye la oficial. Por poner un ejemplo de lo que es capaz de hacer esta aplicación, nos permite extraer en pantalla, sin necesidad de tener que hacer absolutamente nada, mostrarnos el token que identifica nuestro dispositivo dentro de los servidores de Xiaomi. Si usáis Home Assistant sabréis que muchos de los dispositivos que tenemos que integrar requieren de ese token y que en algunos casos será un poco complejo de hacer, ya que había que instalar una versión concreta del Mi Home, teníamos que ir a un sitio donde creaba unos logs y de ahí podríamos extraerlo. En este caso es bastante más cómodo ya que nos enseña dentro de lo que es la propia interfaz de Xiaomi, nos enseña este dato, el token, que aparece dentro de información adicional, donde está la información de red. Tenemos, como veréis ahora en el tutorial, tenemos toda la información que necesitamos para poder integrarlo dentro de Home Assistant o de cualquier otro sistema que haga uso. También incluye la posibilidad de ver, eso sí, con ficheros de logs, como veréis ahora en el tutorial, una vez que creamos una carpeta que se llama VEVS y luego dentro de ella otra que se llama logs, L-O-G-S, nos creará unos ficheros que monitoriza toda la actividad de los dispositivos que tenemos de Xiaomi. Esto en algunos casos es bastante útil, sobre todo si desarrolláis aplicaciones con los dispositivos de Xiaomi, pero además nos extrae una cosa que hace falta para este tipo de dispositivos, para poder integrarlos, a ver si se enfoca la cámara un poco, a ver, ahí, este termohidrómetro de Xiaomi, que posee un tamaño, como podéis ver, muy muy chiquitito, y que lo podemos integrar tanto en Home Assistant como en S-Home, pero este tipo de dispositivos, ahora los dispositivos de Bluetooth de Xiaomi, llevan un cifrado, una clave de cifrado, con la que cifran los mensajes que hay, por ejemplo, para informar de la meteorología, del tiempo que tiene, de lo que tiene los valores de humedad y de temperatura, los informa contra nuestro móvil o contra un gateway que tengamos Bluetooth, los informa con ese cifrado. Esa clave es necesaria para poder integrar estos dispositivos en Home Assistant, y como podréis ver ahora en el tutorial, os enseño cómo hacer para poder ver esa clave y poder integrarla dentro de Home Assistant. Así que os dejo con el tutorial para que podáis hacerlo vosotros. Una vez que estamos dentro de la aplicación, para instalarla, simplemente igual que cualquier aplicación, la instaléis, posiblemente os diga que tenéis que habilitar la instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos. Tendréis que hacer eso para que os permita, por seguridad, poder instalar aplicaciones que no sean del Play Store. Pero bueno, y si tenéis además instalada la aplicación de Mi Home, es muy probable que tengáis que desinstalar esa aplicación antes. Una vez que la instaláis, entráis y os pedirá, igual que al principio de vuestro... la primera vez que lo usasteis, el usuario y contraseña que teníais usada, vuestra cuenta normal. Entiendo que la aplicación, como os he dicho, es segura, porque lo he visto en muchos sitios puesta, y en principio creo que no debería haber problemas, y simplemente se trata de una modificación de la oficial de Xiaomi. Yendo a donde vamos, a lo que interesa, como os comento, existe la posibilidad de sacar los tokens de la mayoría de los dispositivos de Xiaomi sin necesidad de tener que liar mucha historia, y haciéndolo de una forma muy cómoda en el propio móvil. Como podéis ver, aquí estaría lo que tengo instalado dentro de la región de España, en los servidores europeos. Pero una cosa que tiene esta aplicación es el hecho de poder incluso meter dispositivos que no pertenezcan a la zona de Europa, poder tenerlos dentro de la misma zona, ya que la aplicación permite el envío de comandos a la API a los servidores chinos. Es decir, podríais instalarlos dentro de esta versión, todos en la misma región o la gran mayoría de ellos. Esto es una de las cosas que yo no he probado, aunque sí que conozco gente que lo ha hecho. Mi interés sería sobre todo por el hecho de extraer los tokens, y en el caso de que tengáis este dispositivo de abajo, poder extraer lo que sería la clave de cifrado Bluetooth para poder integrarlo dentro de mi home. Para que os hagáis una idea de cómo funcionaría la extracción del token, es bastante sencillo. Estos dispositivos ya estaban previamente instalados, los tenía desde hace bastante tiempo instalados, y aquí tengo una luz de G-Lite, que como sabéis, para poder meterla dentro del sistema, es necesario sacarle el token, lo que sería una especie de identificativo de Xiaomi. Nos iríamos a los puntitos que veis ahí arriba. Bueno, me está pidiendo una actualización de firmware, en principio no lo voy a actualizar. Y le damos en ajustes adicionales, y en información de red. Como veis, aunque lo voy a tapar para que no se vea el token de seguridad, como podéis ver, aparece toda la información de red, que es la habitual dentro de la aplicación, pero nos aparece un apartado nuevo, que ese apartado no estaba antes, que es el de token de seguridad. De esta forma podréis sacar ese número, que además si pulsáis se copia en el portapapeles del móvil y podéis pasarlo donde queráis para poder usarlo, y de esa forma podremos tener lo que sería el token de nuestro dispositivo para poder ponerlo en Home Assistant, o donde vayamos a usar lo que requiera de este token para poder controlarlo. Otra de las cosas que me ha resultado muy interesante y que he conseguido hacer con éxito es el hecho de extraer la clave del dispositivo este de temperatura de Xiaomi. Voy a hacer una cosa previa. Según la aplicación, lo que tendréis que hacer en un gestor de archivos, como podéis ver, la ruta aparece almacenamiento interno compartido, eso sería lo que es el almacenamiento normal del teléfono, donde aparece la carpeta, por ejemplo, de theme de las fotos, donde está la raíz, pues ahí tendréis que crear una carpeta, como veis ahí, la VEVS, BEPS se pronunciaría, pero bueno, VEVS, y dentro de ella crearíais una carpeta que se llama LOGS, L-O-G-S. Aquí tenemos los logs que tengo yo en mi... Vamos a ver, voy a seleccionar todos y me los quito todos, de hecho creo que he ocupado bastante, así que os recomiendo que eliminéis la carpeta una vez que ya no necesitéis sacarles ningún token ni nada, os recomiendo que os lo quitéis la carpeta, porque mientras está la carpeta creada, borraríais la de VEVS y no pasaría nada, la aplicación seguiría funcionando normal, pero mientras esa carpeta, la de esa, y la de logs estén creadas, va a estar monitorizando toda la actividad de vuestra cuenta de Xiaomi, por lo que en algunos casos podría ser que os ocupara bastante a la larga y si os olvidéis de esa carpeta, luego igual os cuesta saber de dónde sale. Pues lo que voy a hacer va a ser eliminar este dispositivo, porque en este dispositivo, cuando entramos, no aparece en ningún lado la clave de cifrado, no lleva token porque va por Bluetooth, pero no tiene la clave de cifrado por ningún lado. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es eliminar este dispositivo, como lo tengo en un alcance cercano, lo que haré directamente sería darle a volver a buscar y añado ese dispositivo. Vamos a esperar un momentillo mientras hace la vinculación y ahora os enseñaré el por qué hacer la vinculación para poder ver el fichero donde estaría el... Vamos a ver, ya está, ya lo ha detectado. Ya lo ha metido dentro del sistema, ahora está añadiendolo a la cuenta y ya lo tendríamos. En principio le podemos asignar la habitación que queramos. Siguiente. Comencemos. Aceptamos. Vale, ahí tenemos el dispositivo. Aparece ya la información. Vemos que nos aparece ahí como nuevo y nos volveríamos al gestor de aplicaciones y como veis, aparecen los ficheros que he borrado previamente y tenemos uno abajo que se llama pairings, que serían emparejamientos. Si le damos al pairing, como podéis ver, aparece una cosa que se llama BINK, además de un token, aunque el token no se usa porque no tiramos del servidor de Xiaomi. Si hubiera, por ejemplo, alguna cosa que se hiciera a través del gateway de Xiaomi de Bluetooth, es probable que se use el token como identificativo, pero en este caso el que interesa para Home Assistant sería BINK. Ahí lo tendríamos. Sería ese de ahí. Lo copiaríamos y ese BINK, luego en el tutorial en el que os enseñe cómo integrar estos dispositivos dentro de Home Assistant o de S-Home, nos va a hacer falta ese BINK, que sería la clave con la que cifra los mensajes de Bluetooth para poder acceder a ellos. Así que en principio, como os digo, la aplicación... Bueno, voy a volver a... La aplicación de esta de Xiaomi, la modificada de esta persona, el problema es que creo que ha dicho lo que sería el autor de esta modificación que creo que ya no va a sacar más versiones. De momento, esta sí que está bastante actualizada y por tanto, creo que es bastante útil a la hora de poder sacarle los token y las claves de cifrado de estos dispositivos Bluetooth que cada vez hay más y todos usan ese tipo de cifrado porque los primeros dispositivos no usaban ningún tipo de cifrado. Ahora creo que todos los de Xiaomi que van con Bluetooth llevan cifrado. Como he dicho al principio del vídeo, no soy muy partidario de este tipo de aplicaciones, pero en principio parece una aplicación segura y la verdad es que es muy práctica. Si no os encontráis cómodos con una aplicación que pueda estar modificada y que no sabéis hasta qué punto puede ser oficial, podéis hacer uso de ella para sacar los token, para sacar la clave de Bluetooth y después la desinstaláis y utilizáis la de Xiaomi. El token no debe de cambiar si no lo desvinculáis del sistema de Xiaomi y no debería cambiar tampoco la clave de Bluetooth para los mensajes. Por lo tanto, una vez que lo uséis, podéis cambiarla y ya podéis utilizar los dispositivos de Xiaomi. No quita que el día de mañana Xiaomi haga alguna actualización que, por ejemplo, restablezca los tokens de seguridad y que los cambie automáticamente y esa aplicación ya deje de funcionar. Pero, de momento, si queréis, podéis utilizar la aplicación oficial para instalar los dispositivos. Luego podéis hacerlo con esta versión modificada y de esa manera, luego después volvéis a la oficial y tendréis la información y también tendréis la oficial funcionando. En la descripción del vídeo tendréis el enlace al artículo en la web donde os enlazo también a dónde está el fichero y aparentemente el autor de esta modificación parece que ha dejado el proyecto o al menos eso anuncia en la web que aparecerá en la descripción del vídeo. Anuncia como que ya va a ser la última porque ya no utiliza los dispositivos de Xiaomi en su sistema. No obstante, es probable que otros cojan su camino y que puedan continuar ya que la verdad es que es bastante práctico sobre todo para aquellos que utilizamos los dispositivos de Xiaomi y los queremos tener también, por ejemplo, en Home Assistant para poder integrarlos y tener una dualidad de uso pudiéndolo hacer con la de Xiaomi o pudiéndolo hacer con Home Assistant o con cualquier otro sistema o incluso por ejemplo con los EBS Home para poder controlar estos tipos de dispositivos y tener los sensores de temperatura por casa. Así que, si os ha gustado el vídeo dadle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!